Efectivamente la lista nuestra con el candidato Maxi Torres está oficializada, el problema no era ese, precisamente nosotros lo que sí estábamos planteando y que fuimos a reclamar a la ciudad de Paraná, a la junta electoral, fueron las irregularidades que se venían manifestando, no habiendo respuesta en cuanto a padrón, escuela y toda la información que se necesita para nosotros poder llevar al afiliado, o sea al beneficiario. Entonces resulta que hoy nos encontramos a primera hora en la página del Diosper donde ya publican las escuelas donde se vota en toda la provincia, los padrones a dos días de las elecciones. Nosotros independientemente de los reclamos que le hemos hecho a la junta electoral, estamos trabajando para el 5, o sea nuestra fecha y nuestro día es el 5 de julio y venimos trabajando por un camino por ese lado con los compañeros, con las agrupaciones a nivel provincial y a nivel local, principalmente acá donde nos compete, eso se va a realizar en la escuela Belgrano con 4 mesas para los empleados municipales, escuela Belgrano de calle Entre Ríos. Así que... Ese va a ser el lugar de votación. Ese va a ser el lugar de votación que ya está confirmado, esperemos que no lo modifiquen porque esto ha venido en modificación, en modificación, o sea con la información retrasada. Nosotros no obstante a eso, como te decía, venimos trabajando con el propósito del 5 de julio que es el día que se manifestó en principio, ¿no es cierto? Gerardo, ¿por qué pasa esto, digamos? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Y nosotros creemos que es una práctica malintencionada por parte de algunos, principalmente de la junta electoral y de quienes hoy tienen el poder de controlar eso, con el objetivo de llevar mala información y de que esto quede turbio en todo el trayecto. Entonces nosotros verdaderamente nos molestó esa situación porque es como que juegan no solo con nosotros como agrupación y con nuestro candidato y nuestra lista, sino con los afiliados también. O sea, si se manifiestan de esta manera y actúan de esta manera en un acto eleccionario, no quiero llegar a pensar que se manifiesten y actúen así también con nuestros afiliados en la obra social. O sea, creemos que es una responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Así que por eso nosotros estábamos constantemente comunicados con los afiliados, con los medios, porque queríamos que es más con el gobernador, porque nuestro candidato Maxi Torres llegó hasta el gobernador para plantearle todas estas irregularidades. No porque teníamos algún capricho particular del sector de una parte de lo que serían los afiliados, sino que verdaderamente se han manifestado otras agrupaciones con las mismas irregularidades o con otros reclamos que han manifestado y que no les han llegado la respuesta. Nosotros no teníamos ninguna duda, sino que estamos totalmente convencidos de que acá hay muchas irregularidades, pero que esas irregularidades están beneficiando a un sector de los que vamos a participar. Si bien es cierto, nosotros seguimos trabajando, como decía Gerardo, para que los compañeros puedan concurrir el 5 de julio, pero también tenemos la esperanza de que el gobernador tome carta en el asunto y esta situación por una cuestión ya no es solamente de cuestión electoral, sino por una cuestión de demostrarle al resto de la ciudadanía la transparencia que está habiendo dentro del gobierno, que esta situación no puede llevarse adelante, no se puede llevar a cabo las elecciones de la forma que se están dando. Porque esto es de público conocimiento, o sea, toda la ciudadanía está sabiendo las irregularidades mal intencionadas que está habiendo en el manejo de las elecciones del diospe.